Hola, aquí Control de Misión. Hace unos días os subí un vídeo con un misterio que le ocurrió en Marte al rover Perseverance, y hace unos días el equipo de la NASA que controla este robot desde la Tierra dio con la respuesta a este extraño suceso. Si no viste el anterior vídeo y no sabes qué pasó, no te preocupes porque antes de empezar te resumo muy rápido a continuación el anterior vídeo. Aunque si quieres verlo completo para conocer todos los detalles y saber la actualidad del Perseverance en Marte, pues te dejo el enlace por aquí arriba. Y si ya viste el vídeo y sabes lo que pasó, pues tienes la línea de tiempo dividida en secciones, así que puedes ir directamente a conocer qué es lo que pasó con esta primera muestra que se les fumó de las manos al rover marciano. 3, 2, 1, despegamos. El rover Perseverance de la NASA, que lleva estudiando Marte desde febrero, se ha encontrado con algo muy raro. Resulta que llevaba varios días examinando una roca del lecho de un antiguo lago marciano. Los investigadores tuvieron claro que era una roca muy interesante y que merecía la pena sacar una muestra de ella y almacenarla para su estudio. Pero cuando llegó el momento de medir la cantidad que se había recogido dentro del tubo, salió cero. ¿No se había recogido nada? Estas son las imágenes obtenidas y ahora tendrán que ser analizadas exhaustivamente por la NASA para intentar saber si se han tomado correctamente las muestras. La hipótesis inicial que barajan ahora mismo los investigadores es que el suelo marciano no se está comportando como debiera. Así que, sea lo que sea, parece que tiene que ver con la propia roca marciana. Pues bien, como os decía, el equipo del Perseverance ya sabe lo que pasó con la primera muestra de suelo marciano desaparecida. Como comentamos en el anterior vídeo, el sistema de colector de muestras no había dado ningún fallo en sus pruebas en la Tierra y era muy raro y estaba casi descartado que el problema viniera del software o hardware del robot. Así que el equipo empezó a examinar con cuidado todas las fotos tomadas desde el muestreo. Para que lo entendáis, lo que estaban buscando era un cilindro compactado de roca que es como quedan las muestras cuando se extraen con el taladro del Perseverance. Y eso no apareció por ningún lado. Y sin embargo, el agujero sí que estaba hecho. Eso era muy raro. Pero fue justo una foto de este mismo agujero la que dio la pista. Es esta. ¿Veis eso que se veía al fondo? Pues eso era justo lo raro. Porque en principio, el fondo del agujero tendría que ser totalmente plano y había un pequeño montículo de tierra. Los investigadores empezaron a sospechar lo que había pasado y se pusieron a analizar los datos obtenidos por los distintos aparatos del Perseverance que analizaron la roca justo antes de muestrearla. Al comparar estos datos obtenidos con rocas conocidas aquí en la Tierra, se dieron cuenta de que ese tipo de roca que estaban muestreando no tenía la consistencia suficiente como para formar un cilindro compacto. Y que lo que había pasado es que durante la toma de la muestra la roca se fue deshaciendo como arena y acabó desperdigada entre la tierra sobrante por la acción del taladro y el fondo del agujero. Sí, estas cosas pasan. Se había muestreado una roca que no era capaz de formar un agregado consistente. Pero dentro de lo que cabe, oye, en realidad son buenas noticias. Todos los sistemas del Perseverance parece que funcionan bien y tan solo será cuestión de analizar mejor las rocas a muestrear para ver si darán problemas o no al taladrarlas. Así que esperemos que para el siguiente muestreo todo vaya bien. Por cierto, ¿te has enterado de que SpaceX podría lanzar un satélite publicitario al espacio? ¿Quiere decir esto que vamos a empezar a ver publicidad en el cielo nocturno? Pues te hablé de ello en mi anterior vídeo que te dejo por aquí por si te interesa. Nada más de este control de misión. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.